Ha llamado usted la atención, Ana, sobre el hecho de que aquí no haya candidatas y creo que no podemos dejar pasar su apreciación. Ojalá sea la última vez que hay un debate solamente de candidatos hombres a la presidencia del gobierno. Cuando viene una crisis, creo que todos sabemos que quien sufre más esa crisis son las mujeres. Hay algo que le tengo que preguntar al señor Casado. El otro día, en el debate de televisión española, Irene Montero le pidió por favor a Cayetana Álvarez de Toledo que se disculpara por haber puesto en cuestión que solo sí es sí. Y estoy convencido que Pablo Casado está de acuerdo con nosotros. Creo que este país no se merece ninguna formación política que cuestione que solo sí es sí. Y creo que hay que dar la razón a las mujeres que están escandalizadas con lo que hemos visto en Manresa, con lo que hemos visto en tantas manadas, con lo que hemos visto en la escandalosa diferenciación que hay entre abuso sexual y violación. A las mujeres que están escandalizadas con lo que hemos visto en Manresa, con lo que hemos visto en tantas manadas. Con lo que hemos visto en tantas manadas.